¡Vamos arriba! Con el arma, con el arma, con el arma, ¿cómo dice? Concepción, Concepción, clama la banda Adelante con cara y corazón En la cancha el pueblo está diván Adelante el deporte es Concepción Concepción, Concepción, clama la banda Adelante con cara y corazón En la cancha el pueblo está diván Adelante el deporte es Concepción Que florezcan, que triunfo los laureles Y que rujan y el fuerte el león ¡León! Que la divisa sus ingresos crece Y a futuro saluda el vencedor Si jugamos que sea con pobreza Este banco vencido el vencedor Si jugamos que sea con soberbia Concepción, 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 clama la banda Adelante con cara y corazón En la cancha el pueblo está diván Adelante el deporte es Concepción Concepción, Concepción, clama la banda Adelante con cara y corazón En la cancha el pueblo está diván Adelante el deporte es Concepción Por el león, por el león Saquen un grito de corazón Por el león, por el león Saquen un grito de corazón Uno, dos, tres, atención En la cancha el chile, 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 chile Concepción, es chile Concepción, es chile, chile, chile